...en este histórico día de nuestro municipio, el primer informe del gobierno municipal en esta sesión sobre este camino en donde esta administración da cuenta a la ciudadanía de las actividades que ha realizado durante este primer año de gobierno. Reiterando nuevamente el agradecimiento del senador Gabriel Petraza Sánchez y de los integrantes del camino del senador Sincrito y los regidores su presencia en este salón Oro Club para la rendición de cuentas del primer año de gobierno. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes.